Venga señores, vayan pasando por favor que viene aquí un camión de testosterona Vengo cargadito Venga torrete, pasa para adentro que voy a full de testo Y te calzo una hostia que no te recuperas Damas y caballeros, bienvenidos a vuestro examen de testosterona Sí, me presenté un examen de testosterona Y no estuvo nada mal Todo buen machirulo que se precie debería tener unos niveles correctos de testosterona A poder ser fabricada por la empresa, por la fábrica que tenemos aquí colgando Y debemos tener unos buenos niveles de testosterona Pero no solo por el blindamiento, por ponernos mazadísimos Tampoco solo por percutir Sino más bien por bienestar y salud Hola que tal Entonces yo un día dije, bueno voy a ir a una clínica de estas privadas Trucu trucu, hazme un análisis y a ver que tenemos aquí en la fábrica La fábrica son los huevos Inciso, yo desde la adolescencia siempre pensé, siempre supuse Que tenía unos niveles de testosterona bastante altos Y me acuerdo que mis amigos cuando lo comentaba me decían Pero tú como lo sabes si nunca te lo has medido Muy sencillo Vosotros sabéis el típico dicho de Diosito Dame ganas de trabajar porque con las de follar te estás pasando Pues sí Yo suponía que los tenía muy altos También el hecho de tener 12 años Ir a clase y ver a tus compañeros Con cara de bebé Y tú que pareces Santa Claus Pues yo claro, yo pensaba y decía Yo creo que estoy un poco Un poco hormonado Es que fui muy precoz A los 20 años también me empecé a quedar calvo Es que todo eran indicios Por lo cual no lo había medido Pero spoiler Papi Zorro estaba en lo cierto Mis amigos unos mamahuevos infieles No creyentes Bien, una vez presentado el vídeo os diré Que este vídeo es muy importante para vuestras vidas Por dos motivos A mí me están dando la risa Fuera coñas Es bastante importante este vídeo Motivo número 1 Con este vídeo comprenderás Por qué soy el zorro alfa Y el líder de la manada Esto es broma Motivo número 2 Siempre hemos escuchado la misma cantinela A partir de los 25 años A partir de los 30 años Tu testosterona desciende Vas en declive Vas cuesta abajo Sin frenos En decadencia por la vida Serás un zorrito Que a partir de los 30 Añorarás aquellos años Donde eras un zorro intrépido Porque tu vida ya Va a la deriva Y ya nada tiene sentido Soy un poco dramático Voy para actor, ¿eh? Acordaos Fuera de coñas Esto lo habéis escuchado muchas veces La ciencia dice La ciencia dice Que a partir de los 30 ¡Eh! La ciencia Revísame esta fábrica Hijos de puta Batman Science Me revisas esta fábrica A ver qué está pasando aquí ¿Cuántas veces habéis escuchado Ese mensaje? ¿Y cuántas veces habéis pensado Que no hay un mensaje más desmotivante que ese? A partir de los 30 Tu vida es una puta mierda Porque todo va en declive A mí es que de verdad, ¿eh? Me cabrea ese mensaje Pero gracias a este vídeo Os voy a motivar Vais a ver que hay luz Después del túnel De hecho, os voy a decir una cosa Después de este vídeo La chupipandi A llorar A una esquina En eco Que me revises la fábrica esta, ¿eh? Que aquí hay mucha producción Tenemos que tener claro Y sí, me entra la risa Porque me he propuesto Hacer este vídeo de forma seria Y no soy capaz, ¿vale? Pero vamos a intentar pasarlo bien Y aprender algo que es lo importante Tenemos que tener claro Que un gran porcentaje De la testosterona que tú tengas Obviamente es genético Pero Pero Digamos Que dentro del potencial Que tú posees Esto puede subir para arriba O para abajo En función de tus hábitos En eco Revísame esto Ya sabéis que yo no soy formulador Y en este vídeo Damas y caballeros Os voy a enseñar Cómo conseguí Subir mis niveles De testosterona Qué hábitos Seguí Y cómo lo hice Entonces nos vamos ahora Al ordenador Vale chicos Estamos ya En la analítica Donde tenemos como paciente A Asier Dorro Dorro Que son mis apellidos ¿Vale? Luego tenemos el DNI aquí Tapado Pero bueno Lo importante 15 del 11 del 2021 El mes pasado 13 de julio de 1985 Una persona en declive Una persona con 36 años Ya muerta en vida ¿Vale? Me podéis felicitar Me podéis regalar jamones Si queréis ¿Vale? Vamos a ver Qué ha salido Hormonas Testosterona 6.23 Valores de referencia En adultos Hombres Desde 1.7 A 7.81 Y ha dado 6.23 Por lo cual Está bastante Bastante Alta Porque este es el tope 7.81 El tope ¿Vale? Un valor Que a mí me ha sorprendido Gratamente Cuando lo he visto Digo Estoy un adolescente Clarísimamente Bien Testosterona Libre 22.66 Y valores De referencia Hombres De 19 55 años Desde 1 Hasta 28 28 Es el tope 22 Podéis establecer La media El ecuador Y os dais cuenta De que la tengo Bastante Bastante Alta Tanto la testosterona Como la testosterona Libre Y ya por último Logroño A miércoles 22 de diciembre 2021 Director Médico Médico Vines Tapando los datos Del buen señor Ahora chicos Esta es la última analítica Que me he hecho Y vamos a ver La del año pasado Que ha pasado Más de un año Como podéis ver Se hizo en el mismo sitio Y de la misma manera Asier Zorro Zorro Denei Secreto La fecha 26 del 10 Del 2020 13 de julio 1985 Y tal Que salió de resultado Testosterona 4.47 Mismos valores De referencia Mismas unidades Mililitros Testosterona Libre 17.36 Mismos valores De referencia Mismo Médico Vines ¿Por qué os enseño esto? Porque se supone Que cada año Desciende La testosterona Aquí yo era Un año más joven Y he subido Aproximadamente 2 nanogramos Y de 17 A 22 Era ¿no? 5 5 PG ¿Ok? PG 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 No sé Siendo un año Más viejo Yendo en declive Yendo en decadencia Yendo muerto En vida ¿Por qué enseño esto? Pues para que os deis cuenta De lo importante Que son los hábitos Y estos valores Son buenos ¿Vale? Siguen estando por encima De lo que podríamos decir La media Pero Se pueden mejorar Con hábitos Y os lo he demostrado Y ahora os diré Cómo lo hice Este vídeo está siendo Bastante bueno ¿no? Yo creo que sí No sé Os quejaréis Esto es truco truco ¿Eh? Que he ido aquí A una privada ¿Eh? Truco truco ¿Eh? Varias cositas Vas a desarrollar Ahora habrá personas Que quizás Se pregunten Que ¿Cómo es posible Que no esté Mazadísimo Teniendo estos niveles De testosterona Y tenga este cuerpo Estufa? Vamos a hablar No estoy mazadísimo Pero créeme Que lo estaré Y además Estoy progresando Adecuadamente Desde que me he puesto En ello Simplemente Nunca hice las cosas bien O mejor dicho Algunas veces Ni las hice Ni bien ni mal No las hice La cosa es que En apenas unos meses Yo creo que se está Mejorando bastante bien Y eso que Podría hacer las cosas Mucho mejor Que soy un poco desgraciado En unos meses Ha conseguido el doble De mi peso corporal En sentadilla Y he metido unos cuantos Centímetros De brazo Y hombro Y la profecía decía Que mis brazos No podían mutar Bien señores Ahora hablemos De los hábitos Que he seguido Para aumentar Los niveles De testosterona Como un buen Yullado Cuando hice Mi primera analítica Salí en unos niveles Bastante buenos Pero más bajos Que los actuales ¿Por qué? Porque seguía En el ejército Seguía en el ejército Compaginando el ejército Con YouTube Con mi canal Con tres vídeos a la semana Tenía turnos Trabajaba de noche Trabajaba fines de semana Un montón de horas Tenía muchísimo estrés Tenía los ciclos circadianos Completamente rotos Por culpa de las noches Estaba en la mierda Y claro El estrés Está muy relacionado Con tus niveles De testosterona Y es que en este vídeo Lo vas a ver A partir de junio De este año Cogí una excedencia Y dejé el ejército Y empecé a implementar Unos hábitos nuevos Muchísimo más saludables Se acabó lo de trabajar De noche Empecé a dormir por la noche Empecé a dormir Ocho o nueve horas Empecé a cuidar más Mi alimentación Y empecé a incorporar Una cosa que llamo yo Los mimos Empecé a buscar La exposición solar Siempre que se pueda Aunque sea media horita O una hora En sitios que me relajen Por ejemplo Como la naturaleza La exposición solar Está muy relacionada Con la vitamina D Y a su vez Con la testosterona Por lo cual Papazorro Se convierte En babalagardo Y claro Aparte de mejorar El sueño De dormir de noche De poder tomar El solecito Y estar más relajado Con la naturaleza Digamos Que ya no tenía Que ir a trabajar Ocho horas Por lo cual Puedo hacer Las cosas Del día a día Con más calma Con más tiempo Por lo cual El estrés Se redujo A día de hoy Ya no tengo la sensación Constante De estar acelerado Que era lo que me pasaba antes Iba acelerado Iba con prisa Mi cuerpo estaba como Sobre estimulado Pero todo el día Incluso este jepeto Que Dios me ha dado Mejoró Las bolsas Que tenía debajo De los ojos Se deshincharon un poco Las líneas de expresión Ya no se marcaban tanto Tenía como más relajada La musculatura De la cara Señores Que esto es verdad Entonces De manera muy resumida Lo más importante Fue reducir estrés Después también Lo del descanso nocturno Y también Lo de la exposición solar Pero vamos a seguir El tema del estrés Y gestionarlo correctamente Para no estresarnos Tú puedes tener Muchas responsabilidades Muchas cosas que hacer Y no tener estrés Porque lo gestionas bien Esto Se maneja bien El piloto Pilota bien Y a la vez Puedes tener Pocas responsabilidades Puedes aburrirte Y tener mucho estrés Porque el que pilota aquí No pilota bien Por lo cual Importante No consiste esto En aburrirte Y morirte de asco Para estar como relajado Consiste en Que esto Funcione muy bien Y gestiones bien El estrés Porque al final Lo que manda es la cabeza Cómo te tomas La vida Y la calidad De tus pensamientos A mí algo Que me ha ayudado muchísimo Es en cada momento Centrarte en lo que estás haciendo En vez de pensar En mil cosas Y tener una sensación Abrumadora Te centras Pasito a pasito Partido a partido También es importante No ser un drama Y generar Como escenarios Dramáticos Y futuristas Que a veces Ni siquiera ocurren Nos ponemos en lo peor Y vivimos como una especie De agonía anticipada Señores Aquí está todo Si esto funciona bien La fábrica Empieza a fabricar Aquí testosterona Y en eco En eco Analízame esto Ya sabéis que yo no soy formulador Otra cosita que incorporé Fue trabajar el vacío abdominal Respiraciones diafragmáticas Y desbloquear el diafragma En el caso De que lo tengas bloqueado Pero te me calmas No quiero meter la turra Tarea pendiente Si os interesa el tema Lo buscáis Pero también Incorporé eso Y otra cosita importante El círculo vicioso De la cafeína Estamos muertos en vida Pues cafeína Seguimos muertos en vida Pues cafeína Círculo vicioso Vamos a hablar de la cafeína Yo utilizo la cafeína A diario Pero Es importante utilizarla Lo mejor posible Mi antiguo yo Estresado Acelerado Constantemente Se levantaba Y a los pocos minutos Ding dan Ding dan Ding dan Un poquito De cafeína Al organismo Coche Y corriendo al trabajo ¿Por qué? Porque iba con el tiempo justo ¿Qué es lo que ocurría? Que pasaba de estar relajado A estar acelerado En cuestión de minutos Y si tú lo piensas Eso no puede estar bien A día de hoy Lo que hago es Me levanto Preparo el desayuno Hago las respiraciones diafragmáticas El vacío abdominal Desayuno Me hidrato Voy muy despacito Y a las dos horas aproximadamente Ding 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 Cafeína Y me activo un poco más Pero digamos que le he dejado a mi cuerpo Pues su ritmo ¿Vale? Su ritmo natural Entonces el consejo es muy sencillo Separa el despertarte Con el Dingan ding La cafeína ¿Vale? Y tú estarás pensando No puedo Porque tengo que ir a trabajar Da igual Da igual Vete a trabajar Lo que te estoy diciendo Es que no te metas Y te enganches ya En vena El café Claro Lo que tengas que hacer Que tienes que coger el método Tienes que coger lo que sea Sí, sí Deja dos horas Y después Ding 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 Muy sencillo Y esto chicos Son todos los hábitos Que he incorporado Para mejorar Mis niveles de testosterona Y a pesar de tener 36 años Os pongo Los huevos en la cara Zorretes Que tienes 20 zorretes Da igual Papi zorro Es el alfa Te pongo los huevos en la cara Chicos Espero que os haya gustado mucho De verdad Y tenéis que probar Las cosas Que he comentado Si no podéis incorporar todo Incorporad Lo que podáis Pero señores Esto es ciencia Y por último Soy consciente De que los niveles Irán bajando Con la edad Porque Aunque papi zorro es eterno Algún día Os abandonará zorritos No os pongáis tristes Sí, sé que la testosterona Irá bajando Pero este ejemplo Solo es Para que os deis cuenta De lo importante Que son los hábitos Todos tenemos Un potencial Distinto En cuanto a niveles De testosterona Pero da igual El nivel que tengas O el potencial que tengas Tus hábitos Pueden mejorar Tu testosterona Ha quedado claro ¿No? Pues nos vamos Chicos Muchísimas gracias Por asistir aquí A la parroquia Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Quiero a todos los zorritos Optimizados Como papá zorro Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vin ya de aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Chau 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 ¡Gracias!